Muy buenas tardes, bienvenidos a Enlace Noticias, los saludamos con la información más importante de nuestra ciudad y región. A continuación nuestros titulares. Después de más de 12 horas de debate en el Consejo Municipal, hacia las 6 de la mañana de hoy fue aprobado el Plan de Desarrollo de Barranca Bermeja, lo que es considerada la Carta de Navegabilidad del municipio, ya está lista para su ejecución. Y en otras noticias, para nada gratas, fue hacia la noche, hacia las 10 de la noche, fue hallado sin vida el cuerpo de un joven en el barrio Primero de Mayo, y al parecer se suicidó el joven, era estudiante del Colegio José Prudencio Padilla-Cas. Estas y otras informaciones serán tratadas en la presente emisión. Bienvenidos a Enlace Noticias. Luego de un accidente laboral en el Colegio El Rosario, falleció Guillermo Rivera Brand. Sus familiares piden que el suceso sea investigado. Secretaría de Educación investigará cómo se está ejecutando el programa de alimentación escolar PAE, en la Escuela Normal Superior Cristo Rey. Mujer denuncia agresión física de su expareja. A pesar de tener medida de protección, según la víctima, las agresiones siguen en su contra, y de ello dan fe a sus vecinos con las firmas que ha recogido en los últimos días. Con ocasión de las bodas de oro de la Escuela Normal Superior Cristo Rey, se cumple hasta ahora Seminario Pedagógico con migas a una educación en el posconflicto. Participa como conferencista el sacerdote jesuita Francisco de Ruz. En los deportes, 22 deportistas del Club Panteras y Selección Santander de Patinaje brillaron en la Copa de los Santanderes en Bucaramanga. Trajeron oro, plata y ronces. Ya está definida la programación del Campeonato Nacional Femenino Categoría Única, convocado por la de fútbol. Barranqueña Fútbol Club jugarán la primera fecha el próximo 4 de junio en Bucaramanga. Y en La Mira, jóvenes de la ciudad se reunieron en la Casa de la Cultura, en aras de proyectar los procesos culturales de la ciudad. Representantes de la zona urbana y rural participaron. Con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Aroma, delicias, líder en limpieza. Enlace en noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos con nuestra información. Como Luis Alejandro Pinzón fue identificado el menor de 16 años de edad, que fue encontrado ahorcado en su vivienda del barrio Primero de Mayo. Los hechos son materia de investigación por parte de las autoridades. En total confusión quedó el profesor de patinaje del Club Infantas, Julio Pinzón, cuando anoche llegó a su casa del barrio Primero de Mayo y encontró a su hijo Luis Alejandro Pinzón, de 16 años de edad, colgado del ventilador de su habitación, atado a su cinturón de taekwondo. Presenta el deceso en un adolescente de aproximadamente 16 años, el cual al llegar su padre al lugar de residencia lo encuentra suspendido con un cable, muere obviamente por asfixia y estamos determinando las causas que generaron la situación de este adolescente a que llevaran a tomar esta decisión. En lo que primero podemos determinar dentro del primer trabajo de campo, pues algunas de esas conductas obedecen a un hogar disfuncional, no convivía con su padre y madre, solamente convivía con su padre. Y es allí donde nosotros estamos trabajando con la administración municipal en una línea oportuna para evitar ese tipo de situaciones, especialmente en niños, niñas y adolescentes. Los vecinos del sector describen a Luis Alejandro como un niño tranquilo, deportista, buen hijo y sin ningún problema aparente. Para atenderlos a través de profesionales, con psicólogos, con psiquiatras, pues para evitar ese tipo de conductas y darles una resolución alternativa a estas situaciones que se les pueden estar generando. Principalmente son trastornos de depresión, los cuales conllevan a esas personas a cometer este tipo de conductas. Luis Alejandro era estudiante del Colegio José Prudencio Padilla-Cas, donde cursaba décimo grado. Con profundo dolor, sus familiares preparan las exequias del joven tecundista y no entienden qué fue lo que sucedió. La progenitora del menor viaja a esta hora desde la ciudad de Cartagena, donde vive con su hermana menor. En otras noticias, la Policía Nacional reporta la captura de un presunto jefe de finanzas del clan Usuga. Nuestro director de noticias, Pedro Severiche, nos entrega detalles de esta información a esta hora. Muy buenas tardes, Pedro. Adelante con la información. Saludos y muy buenas tardes a nuestros compañeros en estudios y la madre travense en las noticias a esta hora en el comando de policía Barranca Bermeja. El mayor Alejandro Torres presenta informe de las últimas actividades cumplidas por los uniformados en esta jurisdicción. Con la buenas tardes, señor mayor, ¿cuál es ese balance? Bueno, precisamente tenemos ya para darle a conocer a la ciudadanía en Barranca Bermeja la captura de alias Armando Ávila. Esta persona hace parte de la organización del clan narcotraficante Usuga. fue capturado por homicidio en concurso homogéneo y concierto para delinquir. Venía recobrando su libertad a las 18 meses de prisión. Adelante un programa metodológico estructurado por Policía Judicial, Sijín y la Fiscalía General de la Nación, se logra sacar la captura nuevamente de esta persona. Con esta captura se pretende establecer la responsabilidad de este sujeto y su organización en alrededor de nueve homicidios que se presentaron en el departamento de Magdalena Medio y haciendo énfasis a Barranca Bermeja. Esta persona era quien lideraba esta estructura en el tema de finanzas. Asimismo tenía al mando a alias Pajas, quien ya fue capturado anteriormente y está en estos momentos con medida de aseguramiento. Con esto queremos demostrar nosotros la oportunidad que tiene la ciudadanía de darnos información y poder esclarecer los homicidios que fueron perpetrados en el departamento como tal. La información que se genera a esta hora en el comando de Policía Barranca Bermeja sobre la captura del jefe de finanzas del Tlangunzúa. Continúo ustedes con más información. Muy buenas tardes. Gracias Pedro, muy buenas tardes para usted. Guillermo Rivera Brand perdió la vida luego de sufrir un accidente laboral en el Colegio El Rosario. Familiares del OXISO solicitan que el suceso sea investigado. Luego de sufrir un accidente laboral en el Colegio El Rosario el pasado domingo, ayer falleció en la ciudad de Bucaramanga Guillermo Rivera Brand, de 24 años de edad. Sus familiares piden que el accidente sea investigado. Es importante establecer que la ley colombiana es específica en todo lo que son las acciones de prevención de riesgos laborales. A la actualidad no se tiene un informe real de lo que fue el accidente. La subcontrastista Aspen El Rosario, quien trabaja directamente para este colegio, no ha establecido en primer marco cuáles fueron las acciones preventivas que se tomaron para ejecutar este trabajo, lo que resulta un evento en un lamentable deceso. Las condiciones con las que se trabaja y se pueden apreciar en los reportes fotográficos que tiene su propio compañero de trabajo denota totalmente negligencia. La viuda de Rivera asegura que su esposo venía trabajando sin descanso. Eran horarios pesados. Empezaba a las 6 de la mañana y podía llegar a las 10 de la noche. Había días que llegaba a las 11. Supuestamente que cuando estaban arriba se les salió una rueda de la andamia, cayó de lado. Ya ahí murió. Pues vino un compañero de trabajo que fue el que le prestó los primeros auxilios mientras que entraba la ambulancia y todo eso. Guillermo Rivera deja huérfano a un menor de 4 años de edad. Sus exequias se cumplirán hoy a las 4 de la tarde en la iglesia Nuestra Señora del Carmen del Barrio Palmira. Frente a esta situación, Enlace Noticias ha contactado al rector del Colegio El Rosario, quien asegura que esta situación se está investigando y hablará para nuestro medio en las horas de la tarde. En otras noticias ha aprobado Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 por parte del Consejo Municipal de Barranca Bermeja. Tenemos reacciones en protagonistas de esta aprobación. Bueno, después de una jornada extensa, pero pues muy productiva, damos finalmente aprobación al proyecto de acuerdo número 007, en el cual contemplaba el Plan de Desarrollo. Así que hoy gana Barranca Bermeja con esta aprobación y bueno, esperemos que en los próximos días ya este proyecto de acuerdo o este acuerdo municipal pueda ser sancionado por el señor alcalde. Necesito a todos los concejales de Barranca Bermeja, al señor alcalde, por aterrizar un plan de desarrollo como este plan de desarrollo, que de verdad es un plan de desarrollo fácil de entender. Estoy seguro que se va a ejecutar el 90% de todas esas metas que quedaron plasmadas y contempladas en dicho plan. Que hoy este gobierno municipal, lo único que está soñando es en poder cumplir todos esos compromisos que tenemos con todos los barranqueños. Hay proyectos muy interesantes. Queremos que ustedes los conozcan, queremos que ustedes nos acompañen para que evidencien el cumplimiento de todos y cada una de las metas de productos de este gobierno municipal. Es la opinión de algunos de los concejales que aprobaron este documento, que es considerado la carta de navegabilidad ahora del alcalde para ejecutar en nuestro municipio. En este momento, en el set de Enlace Noticias, se encuentra el jefe de la Oficina de Planeación Municipal, quien también hace parte responsable de esta ejecución del plan de desarrollo y, por supuesto, de la puesta en marcha de esta carta de navegabilidad. Saludamos entonces a esta hora al jefe de Planeación Municipal, a Gustavo Afanador. Bienvenido a Enlace Noticias. Sí, a mí pues muy contento de lo que viene ocurriendo en Barranca Bermeja. La aprobación de nuestro plan de desarrollo no era para menos, realmente es un plan de desarrollo que hemos construido con las comunidades, hemos estado los jefes de despacho, el propio alcalde Darío Echeverry Serrano haciendo presencia en las comunas, hemos estado en los corregimientos, actuando con el Consejo Territorial de Planeación y también de la mano con el Consejo Municipal. Esto realmente lo esperábamos porque sabíamos que ha sido un plan de desarrollo incluyente que hemos venido elaborando con las Fuerzas Vivas de Barranca Bermeja, un plan de desarrollo que se ha hecho, se ha realizado para que Barranca Bermeja sea la que salga ganando y como hemos dicho muchas veces, siendo muy consciente de la realidad económica de Barranca Bermeja, lo cual no quiere decir que no tengamos que hacer gestión y traer recursos para Barranca Bermeja cada uno de los jefes de despachos, al igual que nuestro alcalde Darío Echeverry que sabemos que es excelente emprendedor y sin duda alguna traerá cosas grandes para Barranca. Fue una extensa jornada de análisis de ese plan de desarrollo, además antes habían existido otros espacios, sin embargo ayer desde las 5 de la tarde hasta cerca de las 6 de la mañana estuvieron analizando ese plan de desarrollo, ¿qué tanto se analizaba y cómo llegan entonces a este feliz término? Como le comentaba es un plan de desarrollo que lo construimos con las comunidades, que realmente el Consejo Municipal sabía cómo se estaba llevando a cabo este plan de desarrollo porque muchos de ellos nos acompañaron en las comunas y con regimiento, tuvo algunos cambios más de forma que de fondo, sin embargo pues punto por punto se analizó, fue extensa la jornada, fue un trabajo bastante duro, pero que se llevó a feliz término y sé que Barranca Bermeja va a salir ganando con este plan de desarrollo que va a traer grandes cosas para nuestra ciudad. Esperamos entonces que se dé la ejecución de este plan de desarrollo, jefe de oficina de planeación municipal y por supuesto estaremos atentos a lo que se pueda ir abordando desde el plan de desarrollo municipal. Gracias por aceptar la invitación de Enlace Noticias. Y llega el segundo gran madrugón del año de la Quinta, Torcoroma y del Parque desde este martes 24 de mayo hasta el viernes 27 de mayo. Aproveche las ofertas y los descuentos que tienen para sus clientes. Autoservicio La Quinta siempre te da más. Y www.enlacetelevisión.com es nuestra señal en vivo desde donde pueden enterarse del acontecer de nuestra ciudad y región de manera oportuna y veraz. Y al mal tiempo, buena cara. Desde 1994, Chrome es la sonrisa de Barranca Bermeja. Hacemos una pausa y ya regresamos con más información en Enlace Noticias. Crom, odontología especializada. Desde 1994, somos la sonrisa de Barranca Bermeja. La mejor odontología a los mejores precios. Industrias Refri Soldar pasa a ser industrias alumiaceros. Más de 15 años de experiencia en estructuras metálicas, domos en policarbonato y celorrasos en PVC. Contáctenos. En la clínica Prodental Service, tienes todos los motivos para sonreír. Nuestros convenios con la Policía Nacional, Unipaz, Unioriente y Navelena para que tú y tu familia disfruten de los mejores servicios odontológicos especializados de la ciudad. Ahora, Carnes y Carnes también está en Autoservicio La Quinta. Carnes siempre de primera. Sabor, calidad y frescura ahora en tu supermercado favorito. Emanuel Casa Decoradora, distribuidor mayorista de persianas, manuales y motorizadas. Divisiones para baño, muebles, vinilos decorativos, cortinas en tela y mantenimiento en general. Visítenos. Llega el segundo gran madrugón del año a la Quinta de Torcoroma y del Parque. Desde este martes 24 de mayo al viernes 27, aproveche las ofertas y descuentos que tenemos para nuestros clientes. Autoservicio La Quinta, siempre te da más. Hoy tienes la libertad de invertir en el proyecto de tener casa propia. En el proyecto La Libertad no solo inviertes, también ganas bonos en efectivo por referir a clientes inversionistas. Con el subsidio Mi Casa Ya, obtienes los beneficios para llegar a la libertad. Detrás de tus servicios hay gente conectada ilegalmente. No reportar a las personas que clandestinamente se conectan a los servicios públicos es como dejar que todos paguemos por ellos. Además, pones en riesgo a tu familia. Denúncialos, la información será confidencial. Una campaña de ESA y SENSE. Somos Grupo EPM. Tener el cuerpo que siempre soñaste, ahora es más fácil. Clínica La Magdalena se une con los mejores especialistas para ofrecer los servicios de cirugía estética. Su imagen y salud al cuidado de los mejores profesionales. Informes. En el Centro Comercial San Silvestre, mamá se merece todo. Por eso, compra, registra y gana una moto Suzuki Lex. Bono regalo y muchas sorpresas más del 2 al 30 de mayo. Todos a ganar en el Centro Comercial San Silvestre. Gran Bingo del Día de la Madre en la Quinta de Torcoroma y el Parque. No pueden perderse el curso de porcelanato líquido en 3D. Este 10 y 11 de junio, asista y aprenda preparación, aplicación y todo lo relacionado con esta tendencia mundial. Sea un instalador certificado y bien remunerado. Llame ya. Autoservicio La Quinta, rifa un Renault Logan por compras superiores a 20 mil pesos de las marcas patrocinadoras. Participa en el sorteo este primero de julio y llévese un carro cero kilómetros. Autoservicio La Quinta siempre te da más. Continuamos en Enlace Noticias con más información. Una mujer denuncia presunta agresión por parte de su expareja, a pesar de tener medidas de protección por parte de las autoridades. A la mujer le fue quitada la custodia de su menor. Esta mujer denuncia que su expareja y familiares de él le han venido golpeando y hasta asegura que le han llevado a perder la custodia de su hija menor. Tuve una pelea con él hace dos meses atrás. Este joven me entabló una demanda en la comisaría de familia. Aún así, él siguió conviviendo conmigo dos meses hacia acá. La investigación, o sea, la demanda siguió. Me llegaron supuestamente el bienestar familiar con una demanda, con una denuncia anónima, donde decían que yo descuidaba a mi hija, que la dejaba sola, que tenía problemas, que... Sí me entiende, a que yo era agresiva. Sobre los maltratos, ella muestra la firma de sus vecinos que confirman el hecho. La última vez que me golpeó fue el día lunes. Venía haciéndolo desde el día viernes, que me quitaron la niña del ICBF, se presentó a mi casa, diciéndome que iban a pesar a mi hija, que la iban a medir. Me llevaron con engaños al bienestar familiar. Estando allá, me quitan la niña, llego a la casa de él ese día, él como si nada, tranquilo, relajado. Pasé ese viernes mal, viernes, sábado, domingo, lunes, no probaba bocado porque yo tuve un embarazo riesgoso. La mujer pide ayuda para recuperar la custodia de su hija. El día martes me presentó a medicina legal, primero fui a fiscalía con lo que demandas, después fui a medicina legal, de ahí me mandaron a la Defensoría del Pueblo. Ya en la Defensoría del Pueblo tienen pruebas, fotografías de los golpes que este muchacho me propinó con su hermana fuera de mi casa. Tengo firmas de todas las personas que fueron testigas de que él me golpeó, que llegó a mi casa a tirarme al piso, a arrastrar. La denunciante, a pesar de las lesiones de que ha sido objeto, tiene medida de protección por parte de las autoridades. Se cumple el seminario sobre educación para el postconflicto en la Escuela Normal Superior Cristo Rey. La actividad se da en el marco de los 50 años de esta institución educativa. Tiene lugar en el auditorio de la Escuela Normal Superior Cristo Rey el primer seminario sobre pedagogía en el postconflicto. La coordinadora del mismo ha expuesto para enlace noticias a los alcances de este seminario. Nos estamos preparando el tema del postacuerdo, el tema del conflicto armado que hemos vivido en la región del Magdalena Medio. Esto exige docentes formados a nivel pedagógico, a nivel personal, a nivel espiritual para el proceso de transformación de la región. Creemos que uno de los retos es ese, ser personas integradas. Cada uno de nosotros tenemos como esos baches o esas, depende de qué enfoque psicológico uno está hablando, como esas partes oscuras, esos baches, esas heridas. Entonces eso nos tiene que llevar a sanarnos interiormente para poder sanar y transformar toda la región. Con un auditorio completamente lleno, los asistentes han escuchado los planteamientos del Padre Francisco de Rux, Adrián Marín y Ángela María Rubiano. Bueno, los retos estamos trabajando en tres temas, tres ponencias, y uno es el tema de los retos propios que nos está presentando el Padre Francisco de Rux de cara a la persona, cómo ser persona, cómo vivir en nuestra dinámica, como seres humanos en la construcción de la paz. El doctor Adrián Marín va a trabajar todo el reto de ser maestros, porque nosotros como Normal Superior Cristo Rey, en la formación de maestros, ese es un gran reto que tenemos nosotros como educadores. Y el otro reto es la investigación. Esta actividad tiene lugar en el marco de la celebración de las bodas de horas de la Escuela Normal Superior Cristo Rey. Y a propósito, el sacerdote jesuita Francisco de Rux participa de este seminario sobre educación para el postconflicto, que se cumple en la Normal Superior Cristo Rey. El sacerdote jesuita Francisco de Rux es uno de los conferencistas invitados al primer seminario pedagógico que se cumple este miércoles en la Escuela Normal Superior Cristo Rey, y que tiene que ver con la educación y el postconflicto. O el conflicto de la manera como se manejan los recursos públicos, el Consejo de Barranca Bermeja, la gobernación de este territorio, y tenemos miedo de que la plata, que es la plata de todos ustedes, de sus papás, de sus familias, que la cogen de los impuestos, la utilicen en cosas que nosotros no queremos. De Rux ha expuesto acerca del conflicto como tal, y le ha pedido a los asistentes a defender la paz en el propósito de tener un proyecto de vida sin el fantasma de la guerra. Nunca en esas cosas nosotros fuimos capaces de resolver los conflictos. Y es que por eso ocurren los conflictos, porque hay problemas estructurales, problemas de corrupción, problemas de injusticia, problemas de violencia, que nunca han sido resueltos, y por eso aparecen los conflictos, son los conflictos políticos. Pero también los conflictos políticos se resuelven si uno ha sido bien educado en la escuela para manejar el conflicto. Los conflictos políticos se resuelven respetándonos, tratando de comprender cuál es el punto de vista del otro, y que el otro entiende el punto de vista mío, y comprendiendo que tenemos que construir juntos, que Dios nos puso juntos en este país. Pero como no somos capaces, nunca resolvimos los grandes problemas del país. El seminario pedagógico tiene lugar en el auditorio de la institución educativa recientemente inaugurado. En un basurero se ha convertido la vía que conduce al balneario Las Parrillas, en el sector del barrio Villa Luisa, frente a la empresa Aguas de Barranca Bermeja. Residuos de todo tipo son abandonados en este lugar. Polvorita, como la llaman los vecinos del sector, es una de las personas que constantemente recoge la basura que dejan desconocidos en esta vía. Aquí hemos tenido un problema todos los días. La gente no toma conciencia ambiental, vienen las basuras, no las sacan en el momento que pasan los camiones, y viene el basurero que han cogido en este momento, es en este lugar. Entonces, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué quiero hacer? Invitar a las autoridades ambientales, bien sea la Policía Nacional o la Secretaría de Medio Ambiente, para que tomen carta en este asunto, nos colaboren con las medidas coercitivas, si es llegado el caso, las sanciones para aquellas personas que vienen y nos botan la basura en este sector. Residuos de todo tipo son abandonados en este sector, que ya es tomado como basurero. Hacemos las campañas aquí, entre nosotros, como ven, estamos recogiendo la basura, lo hacemos cada ocho días, porque esto se convierte en un basurero de Barranca Bermeja, todos los días. Nosotros mismos recogemos y dejamos en bolsas, y cuando pasan los camiones, venimos y le ayudamos a echar al camión las basuras. Pero aquí nos traen perros muertos, gatos, hasta chulos, de todo, todo, escombros, todo viene y nos botan en este sector. Este domingo, la comunidad realizará una jornada de limpieza, y se espera que así, limpio, permanezca este sector por un buen tiempo. La Secretaría de Educación investigará la ejecución del Programa de Alimentación Escolar PAE en la Escuela Normal Superior Cristo Rey. A través de redes sociales se han denunciado anomalías en el Programa de Alimentación Escolar PAE en la Escuela Normal Superior Cristo Rey. Al respecto, la Secretaría de Educación, Yesenia Jaraba, iniciará una investigación para tomar las medidas necesarias. Al Programa de Alimentación Escolar Barranca Bermeja está comprometida, el alcalde está al frente, la Secretaría de Educación está garantizando que las cosas se hagan de manera adecuada, nuestros niños merecen ese programa de alimentación escolar de manera con calidad, que se preste con calidad y se preste bajo todas las normas y la parte legal que así nos lo envía el Ministerio de Educación Nacional. Un equipo interdisciplinario de la Secretaría de Educación visitará la institución educativa con el propósito de analizar la calidad del servicio del Programa de Alimentación Escolar. Contamos con un equipo profesional por parte de la Secretaría de Educación y apoyo por parte de la interventoría. Frente a eso estamos atentos a cualquier inquietud que nos hagan llegar y de manera inmediata nosotros hacemos presencia y actuamos de la manera más adecuada. La única institución educativa en Barranca Bermeja que cuenta con jornada única es la normal superior Cristo Rey. Llegó el momento de darle paso a la información deportiva. En este momento ya está listo Luis Alfonso, el Pocho Molina. Pocho, buenas tardes para usted. ¿Qué nos trae hoy en Deportes? Hola Yanic, ¿qué tal? Saludos para usted, para todos los televidentes. Vamos a hablar más adelante de patinaje porque regresaron los deportistas que participaron, que estuvieron en la Copa de los Santanderes, la cual se cumplió en la ciudad de Bucaramanga. Información en minutos, es el momento de nuestros patrocinadores. Ya regresamos. Chrome, odontología especializada. Desde 1994, somos la sonrisa de Barranca Bermeja. La mejor odontología a los mejores precios. Electrofair, ilumina tu vida. Electrofair, es garante en calidad. En materiales eléctricos. Electrofair, ilumina tu vida. En industrias alumiaceros, elaboramos pasamanos y rejas en acero inoxidable, portones sistematizados, nacionales e importados, y divisiones para baño. Contáctenos. Recompensa a papá y mamá con unas vacaciones a Cancún, México. Por cada 37 mil en compras, participa en el sorteo de un viaje para dos personas con todos los gastos pagos a Cancún. Domicilios Harris, 620-3020. En Comultrasancre de Aportes, ofrecemos crédito de consumo por la modalidad de libranza o personal para agradar a mamá en su día. ¡Feliz Día de las Madres! Comultrasancre de Aportes, nuestra pasión es mejorar su vida. En el Centro Comercial San Silvestre, mamá se merece todo. Por eso, compra, registra y gana una moto Suzuki Lex. Bono regalo y muchas sorpresas más del 2 al 30 de mayo. Todos a ganar en el Centro Comercial San Silvestre. Gran bingo del Día de la Madre en la Quinta de Torcoroma y el Parque. Por realizar compras de crema colgate o suavitel, más milo, leche clean o rodeo, más producto gilet o shampoo pantene, participa en el sorteo por boletas que llevan a dos personas al Gran Bingo de la Madre. Mariachi Internacional Nuevo Jalisco. Más de 20 años cantándole a Barranca Bermeja. Por el mes de las madres, nuestras cernatas tienen un 10% de descuento. Aproveche la oportunidad. Llame ya al 310-321-5000. No se transforme. Abra su CDAT en Financiera con Ultrasan y sorpréndase con la mejor rentabilidad. CDAT del 9% efectivo anual. Tazas increíbles. Subimos las tasas en todos los plazos. Visite nuestras oficinas. Financiera con Ultrasan. Cooperativa especializada en ahorro y crédito. Ahora, Carnes y Carnes también está en autoservicio La Quinta. Carnes siempre de primera. Sabor, calidad y frescura ahora en tu supermercado favorito. Elige el futuro que te guste y alcánzalo con alguno de nuestros programas académicos en la sede Barranca Bermeja. Inscribiéndote en www.ucc.edu.co Universidad Cooperativa de Colombia Zona Rosa Comercial Gran Feria de las Madres del 28 de mayo al 4 de junio en la Zona Rosa Comercial. Ven y disfruta de descuentos, ofertas y muchas sorpresas que tenemos para ti. Te esperamos. Zona Rosa Comercial Llega el segundo gran madrugón del año a la Quinta de Torcoroma y del Parque. Desde este martes 24 de mayo al viernes 27, aproveche las ofertas y descuentos que tenemos para nuestros clientes. Autoservicio La Quinta, siempre te da más. Autoservicio La Quinta, rifa un Renault Logan por compras superiores a 20 mil pesos de las marcas patrocinadoras. Participa en el sorteo este primero de julio y llévese un carro cero kilómetros. Autoservicio La Quinta, siempre te da más. Autoservicio La Quinta, siempre te da más. 12 del día, 28 minutos, llega la información deportiva, enlace de noticias. Pónganse cómodos, esta es la información. Hablemos de patinaje porque regresaron los tres clubes barranqueños que participaron, que estuvieron en la Copa de los Santanderes, al igual que la Selección Santander. La Selección Santander que es dirigida por el barranqueño Pedro López. Los patinadores trajeron buena cosecha de medallas para Barranca Bermeja. Para el preparador de los corredores, el balance en la capital del departamento es positivo. Por un lado, los pequeños se foguearon en la competencia y aún así, obtuvieron excelentes resultados. Donde cual participamos con un 22 deportistas en, donde estuvimos con las categorías inferiores, donde ellos en esos momentos dominaron en esa categoría, le doy el agradecimiento a todos los papás que tuvieron la voluntad de llevarlos a ellos y sacar a esos niños adelante y que sean el futuro de Santander. En la categoría 8, 9, 10 y 12, Juan Cantillo, María Morales, Pavel Suárez, Marco Suárez, Laura Pineda, Nicole García, Kevin Giraldo y Elimelec Ospino, alcanzaron cuatro medallas de oro, cinco de plata y doce de bronce. Bien, es que yo lo tuve que dar duro porque hay un niño que se llama José y siempre me gana. Entonces, tocó darle duro porque él siempre yo quería ganar. Pues ninguna competencia es fácil, ningún contrincante es fácil. Siempre es difícil correr con más personas. Estuvo duro, pero se dieron los resultados como lo esperábamos, ya que corrimos como selección y pues hubo mucha unión de nosotras para correr cada prueba. Por su parte, la selección Santander de Patinaque no fue la excepción en la Copa. Los becores de este deporte en el departamento lograron siete oros, cuatro platas y dos bronces. Sí, estábamos viendo el balance, fue positivo en la general. Todos los deportistas que hicieron parte de este evento lograron sus objetivos. Ahora el gran reto está en la Interliga, que es el punto ideal, donde todos tienen que estar en el mejor nivel y así traer medallas para Santander. Lo que viene para el Club Pantera es una intensa preparación para alistarse para eventos departamentales y nacionales en junio, julio y agosto próximo. Ya está todo listo para que inicie el torneo femenino organizado por la DIFútbol. En este torneo participan dos equipos de Barranca Bermeja, Barranqueñas FC y Real Barranca Bermeja, Alianza Real. Estos equipos participarán o mejor, sus fechas se jugarán en el mes de junio. La primera fecha la abre en Real Santander contra Villa de Imar en Bucaramanga el 4 de junio y allí mismo Botín de Oro se enfrentará al equipo local Barranca Bermeja-FCF. Y la primera jornada termina en Barranca Bermeja, donde el Club Alianza Real recibirá a Estrellas del Deporte. La segunda fecha se jugará el 11 de junio en Cúcuta, Villa del Rosario y el Puerto Petrolero. Los rivales de los equipos locales serán Villa de Imar y Real Santander. Todos los fines de semana se disputará el campeonato nacional en el que las mujeres del país son las protagonistas. Mientras comienza la justa organizada por la DIFútbol, las escuadras barranqueñas se preparan en diferentes escenarios deportivos. Resultados de la fecha jugada, una más que se da por estos días en la cancha del barrio La Floresta, el torneo recreativo allí en la Comuna 3 de Barranca Bermeja. En el primer partido disputado a las 6 y 15 de la tarde, Julio Solano, Kevin Barrientos y Alex Brandt fueron los encargados de darle la victoria a Real Torcoroma, quien derrotó tres goles por dos a Cacharrería La Pinta, quien se ubica de penúltimo en la tabla de posiciones. Es positivo, estamos haciendo un campeonato muy bueno y gracias a Dios que el equipo me está funcionando bien, como estamos en el combo que tenemos, gracias a Dios me está saliendo todo al bien al pie de la letra. Es un campeonato muy bueno, a pesar de que la mayoría de jugadores veteranos, pues hay un buen nivel para competir y por el gol, pues gracias a Dios se dio la oportunidad de hacer el gol de ir ganando. La Pinta acepta los resultados, pues reconocen que le sigue costando concretar las anotaciones. Concretar, hemos votado muchas opciones de gol, no concretamos, desgraciadamente tenemos el arco al contrario. Llegamos y llegamos y llegamos y no sé, nos falta la puntada final. En el segundo compromiso jugado en la cancha de La Floresta y que corresponde a la quinta fecha del torneo recreativo, Inder Bale ganó cuatro goles por cero al Club Miramar. Pacho Herrera, Hernando Silva y Wilmer Flores anotaron a favor del victorioso. Porque a pesar de que esta categoría es invertida con cinco veteranos en el campo, pero es bastante competitivo, porque hay veteranos que todavía corren mucho y Barranca siempre es veterano, se destaca por eso, entonces es muy competitivo, muy competitivo, tremendo. Hoy continuará jugándose la quinta jornada de este reconocido campeonato de la ciudad. A las ocho de la noche, amigos de Sammy, líder del torneo, se enfrentará al combo de Omar. Mañana se definirán los ocho mejores de esta justa del balompié en la Comuna 3 de Barranca Bermeja. Hasta aquí Los Deportes, con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet, ahora en su nueva sede en el Barrio Colombia. Las dos al cierre, la primera hemos conocido por parte de Alianza Petrolera, que el próximo viernes las madres, las mujeres de Barranca Bermeja podrán ingresar totalmente gratis a observar el partido de la fecha número 20 entre Alianza Petrolera y el equipo Fortaleza. Todas las madres desde ya invitadas para que vayan y observen este último compromiso de Alianza. Y sigue trabajando la selección Colombia de mayores, 19 jugadores de la mano del técnico José Néstor Pekerman en los Estados Unidos. En horas de la tarde tendremos más información. Finalizan los deportes, ya viene Sara Narváez con lo mejor en la mira. Es el momento para nuestros patrocinadores, ya regresamos. Electrofed Electrofed Ilumina tu vida Electrofed Es garante de calidad Enmatoriales eléctricos Electrofed Ilumina tu vida En el Centro Comercial San Silvestre, mamá se merece todo. Por eso, compra, registra y gana una moto Suzuki Lex. Bono regalo y muchas sorpresas más del 2 al 30 de mayo. Todos a ganar en el Centro Comercial San Silvestre. Llega el segundo gran madrugón del año a la Quinta de Torcoroma y del Parque. Desde este martes 24 de mayo al viernes 27, aproveche las ofertas y descuentos que tenemos para nuestros clientes. Autoservicio La Quinta siempre te da más. Nuevo diseño, nuevo motor, más confort y tecnología. Más robusta que nunca. Solo una Hilux puede superar a otra Hilux. Ven y conoce la nueva Hilux en San Autos Motors. Pánico escénico. Ve a la Escuela de Arte de las Tablas. Ven a la Escuela de Arte de las Tablas. Inscríbete en nuestros talleres de formación en teatro, danza, percusión y plástico. En la Escuela de Arte de las Tablas te preparamos para crear y crecer en el arte. Somos Industria Cultural de Barranca Bermeja. Esta es tu oportunidad de tener carro. Vendo Renault Symbol Modelo 2012. Perfecto estado. 40.000 kilómetros. Único dueño. Documentos al día. Precio tentativo. Informes al 317-365-1007. Llama ya. Enlace Radio. Se une a la élite de las estaciones online. Ahora también puedes escucharnos vía TuneIn. Descarga la plataforma y búscanos. Somos la radio que está en todos lados. Enlace Radio. Se mueve contigo. Esta es Camila. Trabaja en una zapatería. Este es Miguel. Tiene una tienda de electrodomésticos. Los dos viven y trabajan en Barranca Bermeja. Miguel compra en la zapatería de Camila. Y Camila en la tienda de electrodomésticos de Miguel. Los dos apuestan por comprar en Barranca. Porque si compras en Barranca, el dinero se queda en Barranca. Así de claro. El Tiempo presenta El Poder Curativo de los Alimentos. Una completa guía para cualquier tipo de molestia. Búscalos todos los domingos a partir del catorce de febrero con el tiempo. Lanzamiento Colección Verano dos mil dieciséis. Un evento completo y único que usted como profesional de la peluquería no se puede perder. Participación de casas mundiales, artistas internacionales y mucho más. Informes tres dieciocho dos setenta y cinco treinta y tres cincuenta y seis. Industrias Alumi Aceros ofrece domos fijos y corredizos. Pasamanos en acero inoxidable con vídeo de seguridad. Todo tipo de puertas y ventanas en aluminio, acero y metálicas. Contáctenos. Estrene moto con Comultrasan Motos. Tenemos planes de pago de hasta tres años de plazo. Y la cuota de financiación más barata. Llévese la moto más vendida de Colombia con o sin cuota inicial. Comultrasan Motos. Vamos ingeniero, disfrutemos el paseo. ¡Al agua! Preservemos la naturaleza. Es creación divina. Ciénaga San Silvestre. Un paraíso náutico cerca de usted. ¡Ey! Cuidemos nuestra ciénaga. ¡Ey! Cuidemos la ciénaga. ¡Ey! Cuidemos nuestra ciénaga. ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey! Cuidemos nuestra ciénaga. Un mensaje de tipografía y litografía Barreto. 55 años al servicio de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio. Nos conocemos de toda la vida. Crecimos juntos. Desde siempre te hemos entregado los mejores precios. Aún así, nos preparamos cada día como si fuera el primero. Somos tu casa. Autoservicio La Quinta. ¡Qué bien! Aunque tengo solamente cinco años en la frente. Tienes que estar cantando y póngase a hacer las tareas. Me guarda ese Playstation ya mismo. Siga así y a la próxima le doy. No se me para hasta que termine de comer. A las seis en punto lo quiero acá. Ni un minuto más. A mí no me responda así, jovencito. Guárdese. Te lo coge el sereno. ¿Te suena familiar? Ella lo hace porque te quiere. Y quiere lo mejor para ti. Hoy te quiero hacer mamita una canción. ¿Quién? Eso. Siga cantando. Llegó el momento de continuar con buenas noticias de cultura y entretenimiento en nuestra sección de En la Mira. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a la mejor información de cultura y entretenimiento en la Mira. Inicio contándoles que jóvenes del puerto petrolero se reunieron en la Casa de la Cultura en aras de proyectar los procesos culturales de la ciudad. Representantes de la zona rural y urbana participaron de esta reunión. Activo llamado Barranca Berbeca Coven realiza por novena vez su encuentro. Un espacio conformado por hombres y mujeres jóvenes líderes de diferentes procesos de formación cultural en la ciudad. Ya logramos incidir con el CTP, el Consejero Territorial de Planación por el Sector Juventud. Queremos que los mismos jóvenes, así como eligieron el CTP, elijan el Consejero Municipal por el Área de Cultura, elijan el Consejero Rural, que sean todos los jóvenes, no solamente unos, porque es que todos deben opinar por su gremio, no solamente uno. Entonces estamos desde febrero con Barranca Bermeja de Jóvenes logrando que trabajen jóvenes para jóvenes y la verdad que ha sido muy lindo ver cómo de forma organizada, de forma muy imperativa, de forma muy incluyente, se han logrado unos resultados impresionantes. Representantes de organizaciones y asociaciones de grupos locales y de la zona rural se dieron cita en la Casa de la Cultura para debatir temas de desarrollo para ese sector. Nosotros en el corregimiento llevamos ya un proceso no muy largo, pero sí que ha dado excelentes resultados con los jóvenes. En estos espacios, ¿qué queremos? Que los jóvenes se proyecten y que conozcan cuáles son esos procesos que se están realizando para el sector rural. Los jóvenes del corregimiento del genito no tienen el conocimiento y no tienen la información de lo que se hace respecto a los jóvenes para ellos. En la reunión informativa se dieron a conocer además las políticas públicas de juventud, que muchos desconocen, y otros temas de interés como el Consejo Municipal de Cultura. Buscando los espacios que nos permitan incidir y transformar la comunidad, por eso estamos como en estos espacios, para ver qué está haciendo la gente en cada barrio, en las comunas, y en estos momentos de elecciones de consejos municipales de juventud y de nuevos espacios, sobre todo en el ámbito cultural. Barranca Berbeca Coven pretende desde febrero pasado que de forma organizada el sector defina los becores beneficios a favor del gremio. Y presten mucha atención porque esta información le va a encantar a los amantes del arte. A esta hora en el set de Cultura y Entretenimiento nos acompaña Pablo Ortega, licenciado en Artes, que nos hablará acerca de la exposición que se realizará mañana jueves y viernes sobre esta exposición. Pablo, bienvenido una vez más y cuéntenos cómo nace esta iniciativa. Esta iniciativa, muy buenas tardes, perdón que son, esta iniciativa nace de la necesidad de comenzar a visibilizar el problema de la violencia intrafamiliar en Barranca Bermeja. Entonces tenemos una exposición que es unas obras de arte, esculturas, cuatro esculturas, cinco lienzos, en la técnica óleo, en la técnica acrílico, más que todo con también un montaje en expresionismo e impresionismo. Además de tres ensambles y cuatro diseños artísticos. También terminamos todo el manejo de la obra, toda la instalación en un conversatorio acerca de lo que es la violencia familiar, la violencia sexual, la violencia económica y la violencia psicológica, para que cada uno de los ciudadanos de aquí del puerto petrolero conozcan los tipos de violencia que hay, en tanto a lo que es la legalidad y en tanto a lo que es la psicología, lo que es la violencia de género, la violencia contra el menor, la violencia contra el adulto mayor y la violencia contra la mujer. Bueno Pablo, esto es una alianza público-académica. ¿Qué otras entidades se vincularon a esta actividad? Estamos ahí actuando mancomunadamente en asocio y con la colaboración del Centro de Convivencia Ciudadana, la Universidad de La Paz y la Uso Nacional. Bueno ya Pablo, para finalizar, hagamosle la invitación a todos los televidentes a reiterar dónde será la actividad, cómo, cuándo y quiénes podrán asistir. Bueno, la cita es, la cita es precisamente el día jueves, todo el día en el Centro de Convivencia Ciudadana, el día viernes y sábado en la Uso Nacional. Es importante que ustedes asistan, porque es una mirada desde el arte, es un ambiente cromático donde se expresa lo que están viviendo en estos momentos, tanto los que viven ese flagelo que es la violencia como víctima y como victimario. Pablo, muchas gracias por haber compartido esta información en el set de Cultura y Entretenimiento. La invitación ya usted la hizo, así que queda extendida para todos. Hasta aquí la información de Cultura y Entretenimiento. Recuerden, barranqueños, ustedes quedan en la mira. Yo me despido como siempre. Chao, chao. Gracias, Sara, y esta ha sido la información más importante de nuestra ciudad y región. Antes de despedirnos, les recuerdo, materiales eléctricos, Electrofer, ilumina tu vida. Nos vemos a las seis en punto de la tarde con más de lo que usted quiere ver. Enlace, noticias, feliz tarde para todos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!